¿Qué es el dólar? Nosotros pensamos que puede haber distintos escenarios. Si se quiere el más optimista es aquel en el cual el dólar se calma. Eso ayuda a bajar la inflación y a que la economía se recupere. El agro va a tener seguramente un buen año, sobre todo al compararlo con este mal año de la sequía. Pero después está el riesgo de que haya un nuevo salto del dólar y que eso genere de nuevo aumento de precios y de nuevo caída de la economía. Nosotros creemos que eso va a depender mucho de la situación política e internacional. Si la situación política local e internacional acompañan, vamos a tener un año de cierta recuperación. Pero si llega a haber otra mala noticia o la política no ayuda, es probable que tengamos una nueva corrida. Capaz no tan fuerte como la de este año, pero sí que complique la actividad económica. Mucha gente se pregunta por qué el dólar, siendo una moneda extranjera, interfiere tanto en nuestra economía argentina. ¿Por qué será? Bueno, básicamente porque los principales precios de la economía en nuestro país están basados en el dólar. Tanto los productos que se exportan, se cotizan en dólares, entonces si sube el dólar, suben los precios acá. Como los productos que se importan y sirven de insumo para la producción, también están cotizados en dólares, entonces eso se va trasladando. Y además nosotros los argentinos tenemos una historia tan particular con el dólar, que bueno, las propiedades, los principales productos, también están basados en dólares, entonces es una cadena que genera que por más que nosotros usemos el peso para hacer nuestras transacciones, todos los precios estén atados a lo que pasa con el dólar. Eso en otras economías no se ve tanto, por eso cuando uno ve lo que pasa o en Brasil o en otros países, ni siquiera saben cuál es la cotización del dólar. En cambio acá nosotros vemos si está 35, 36, 37, y bueno, y los precios siguen al dólar, esa es la principal explicación por la cual nos impacta tanto en el día a día.